Con el móvil de Ventana Andina, llegamos al barrio Primavera, más concretamente en el SIC, porque comienza, se abre la convocatoria para talleristas. Estoy con dos integrantes de la mesa de gestión, Carolina y Azul. Buen día, ¿cómo están? Hola, buen día, ¿cómo están todos? Buen día, ¿todo bien? Bueno, y ansiosos, me imagino, con alegría también para recibir nuevos talleristas, nuevos espacios para que se abran este 2022 en el centro. Sí, estamos contentos porque estamos con la nueva convocatoria para talleristas para este año. La idea es abrir nuevamente el espacio del SIC para que se puedan presentar la mayor cantidad de proyectos posibles. La convocatoria para los talleristas es la idea que se presenten con un proyecto en el horario de 9 a 13, para que después la mesa de gestión evaluemos la posibilidad de que se pueda concretar o no acá en el SIC. ¿Qué características o qué aconsejan que tenga ese proyecto a la hora de presentar el espacio, el taller? Lo más importante es que figure, bueno, la tarea que piensan realizar, la población a la que está dirigida. Esto, según cada tallerista y según la actividad que dan, ellos deciden, pero no es restrictivo. La idea es que se generen talleres para niños, para adultos, para jóvenes, para todas las edades. Y el horario en el que pretenden hacerlo, digamos, cuál es la idea, digamos, si piensan si lleva una hora, dos horas, dos veces por semana, tres, una, digamos, eso cada tallerista, según la propuesta que tenga, generalmente evalúa lo pertinente, las frecuencias y demás. Entonces, ¿en qué horarios y qué días para presentar estos proyectos y hasta cuándo? Sí, es de lunes a viernes, de 9 a 13, y hasta el viernes 25 de febrero estamos recibiendo las propuestas, ¿no es cierto? Pueden ser escritas o pueden ser también al mail nuestro, que es sicelbolson.com y cualquier duda nos pueden llamar al 4720-331, que es nuestro teléfono. Así que, bueno, eso. Después también aclarar que, una vez presentado todo esto, la mesa de gestión evalúa todas las propuestas, si, digamos, va de acuerdo a las problemáticas que, digamos, tratamos generalmente, este, va, digamos, va a ser bienvenida. Y, bueno, y la modalidad también, esto, aclarar, va a ser con, digamos, o gratuita, como venía siendo siempre, o también, para los talleristas, saber qué puede hacer también con, digamos, a la gorra, no excluyente, obviamente, ¿no? Seguramente la base va a ser propuesta por, o consensuada ante el tallerista y la mesa de gestión, digo, la base de colaboración, pero, obviamente, no excluyente. Claro. Hay talleres que ya se están desarrollando, que están funcionando en este momento en el SIC. Y, bueno, ¿cuáles son? ¿Qué horarios? ¿Si se acuerdan? En este momento están funcionando el taller de danza, que está los lunes y los miércoles, de 10 a 12. El taller de Kung Fu, que está los días sábados. El taller de Femstyle, que está los martes y los jueves, de 10 y media a 12, por ahora. Digamos, porque además, todas las fechas, digamos, los que están funcionando es en febrero. Después, en marzo, volvemos a ver los horarios y reorganizamos. Sí, también está por comenzar, que todavía falta definir los días, pero va a ser por la mañana, por ahora, uno de Tai Chi, también. Eso es lo que está habiendo ahora, en este momento. Bueno, entonces, hay como disponibilidad para estos talleristas que, bueno, están desarrollando sus diferentes disciplinas, sus actividades, que tengan la posibilidad de que en el SIC hay un espacio y la posibilidad de presentar su proyecto para llevar adelante ese taller. Sí, tal cual. Y también tener en cuenta esto, que, bueno, puede ser en la mañana o en la tarde, pero también que por la tarde, tarde-noche, digamos, recomienza el ciclo lectivo. Entonces, acá, para la gente que no sabe, funciona un anexo del CEPJA, que es el secundario de adultos, y de la primaria también de adultos. Así que, bueno, eso a partir de las 5 y 5 y media. Las aulas están ocupadas por la educación formal, digamos, ¿cierto? Pero, bueno, está también el Zoom, como siempre. Después también contarles otras actividades que hacemos, que, bueno, una continúa la cocina comunitaria, con productores de la economía social e informal, y, bueno, y también nuestra idea, digamos, a mediano plazo, es comenzar con una unidad productiva textil, ¿no es cierto?, que la va a llevar, al principio va a estar, digamos, guiada por la tallerista, que sea como histórica, ¿no?, de laboratorio textil, por Fanny. Bueno, eso también va a comenzar. Así que estamos con varias propuestas por este año, y otras cositas que vamos a ir lanzando después, durante el año, que son novedades que ya están casi, casi terminaditas, pero, bueno, falta, falta como cerrar. No podemos adelantarlas todavía, pero, bueno, en la próxima nota por ahí vamos a ir con más novedades, pero, bueno, lo importante es esto, es que los vecinos sepan que se pueden acercar, ya sea para generar ellos un espacio de taller, ya sea para ellos utilizar ese espacio de taller, ya sea para producir, digamos, que se acerquen, que se acerquen, consulten, que la idea es que estemos acá, entre todos. Sí, y después, bueno, una, digamos, va a haber atención, va a seguir, digamos, la presencia del ANSES, seguramente, por marzo más o menos, los jueves que venían, digamos, dando turnos, ¿no es cierto? Así que, bueno, todo esto continúa. La salud, obviamente, continúa, está acá siempre, digamos, con todas las atenciones que dan siempre, ¿no es cierto? Así que, bueno, ahí, tratando de comenzar el año. Bueno, comenzando el año con todo aquí en el Centro Integrador Comunitario. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. No, a ustedes, por favor. Hablábamos con Carolina y Azul, integrantes de la Mesa de Gestión del SIC.